Sabes mi amor, esto se acabó El aire ya no huele a tu y yo Creo llegó la hora de hablar Hagamos cuentas Pues yo te di todo lo que soy Tú solo diste un poco de tu amor Quiero saldar mi deuda No es justo que te vayas de mi vida Con las manos vacías Lo que yo te di Era más que amor Amor a manos llenas Así te amé Yo no te pido nada en especial Tal vez moral Y un poco de amistad Para seguir viviendo No es justo que te vayas de mi vida Con las manos vacías Lo que yo te di Yo no me quiero No es justo que te vayas de mi vida